la historia se escribió así 20 de febrero de 1856 se inicia la matrícula de segovia un día como hoy en 1856 el consul español en santo domingo inició la apertura de libros de registro en la sede del consulado para que todo aquel dominicano que así lo quisiese se declarase ciudadano español a lo cual se conoce como la matrícula de segovia fue el procedimiento que el enviado español utilizó para españolizar a los opositores políticos del segundo gobierno de santana quien para entonces negociaba con el gobierno de los eeuu españolizando a los opositores de santana que eran los baesistas estos no podían ser molestados por el déspota santana así santana fue debilitado y hubo de salir del poder dando paso a buenaventura vaes gracias a la matrícula que segovia abrió un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así